¡Suscríbete al canal! Ahora voy a estar en el Teatro Astral a partir del 6 de junio. ¿Cuándo? ¡Avisame! De miércoles a domingo. No, pero yo voy a hacer los miércoles. ¿A vos vas a hacer los miércoles? Sí, me tengo que ir a peinar una... ¿Sos insaciable? Sí, ¿no? ¿Podés creer? Decime una cosa. Bueno, y hablando de todo, de tu historia, ¿y la Chippy? La Chippy ahora está haciendo masaje con la Jolly. Mirá vos. ¿Y cómo viste esa nueva etapa? ¿Viste que real vos tuviste mucho que ver en lo que le pasó a él? Él dice que sí, yo no me di cuenta. Yo fui una vez... No, pero vos para muchos hombres creo que tuviste... Digo, fuiste como el paradigma de algo que supuestamente no sucedía. Que era afrontarla... Uno se enamora de una chica más joven y puede enfrentar la vida después de los 50 años. Ahí hay un después. Sí, lo que pasa es que no es fácil. No es para... Digamos, hay que afrontarlo, hay que romper cosas, hay que romper moldes, hay que... Es que yo creo de verdad, particularmente, siempre pienso que, por ejemplo, si vos no estás bien en tu pareja o si la situación no va para más, ¿no? Si vos decís no encontrás situación. No encontrás situación.